Carlos Alberto Vázquez Delgado, profesor de literatura y lengua española, sociólogo, egresado del Instituto Pedagógico de Caracas en el primer caso y de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Doctor en Sociología, doctor en Ciencias Administrativas de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Ha trabajado dentro de los campos de la investigación en biopedagogía del amor, modelos pedagógicos, cómo vivir siendo un tonto, ontología de mi ser, creer o no creer. En cuanto a sus publicaciones tenemos programación educativa, comunicación en las organizaciones, notas sobre literatura infantil, el juguete de criollo en la escuela básica. Entre otros campos logrados, están en el área administrativa, haber sido tecano de investigación y posgrado de la Universidad Fermín Toro. Damos la más cordial bienvenida al doctor Carlos Alberto Vázquez Delgado con la conferencia La Educación Futuro Común. Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi agradecimiento a todas las autoridades por haberme invitado. Haberme invitado a conversar un poco con ustedes. Debo decirles que me siento muy contento y muy orgulloso de estar aquí de nuevo porque tenía tiempo que no venía el pedagógico y este es mi casa. Y desde ahora en adelante pues vendré con más frecuencia, si el tiempo me lo permite y ustedes me vuelven a invitar. Esta conversación que yo denomino La Educación Futuro Común fue escrita hace tiempo para un evento internacional que realizamos en la isla de Margarita y yo le he hecho unos retoques. ¿Por qué me parece que las circunstancias así lo ameritan? Cuando Esperanza me llamó y me dijo yo quisiera que hablara un poco sobre esto, sobre aquí de estar metido en esta dificultad. Yo le digo bendito sea Dios. Bueno, vamos a ver cómo salimos de esto. En este momento pasamos por algo bien interesante tanto a nivel de nuestra vida personal como a nivel de nuestra vida profesional. Nos ha tocado experimentar a nosotros, tal como lo decía Gabriel Lacerratico con su analfabetismo cibernético, transformaciones. Transformaciones muy profundas debido al progreso inusitado de la ciencia y de la tecnología. En todos los domingos. Niños y adultos vivimos hoy en un medio poco real que afecta nuestra integralidad. Como seres humanos y nos dificulta la adaptación a condiciones de vida que nos son impuestas subrayadas a través de la educación. Yo tengo una nota al Marín que dice al imponernos situaciones nos crean necesidades superfluas. De esa manera se obtiene un buen campo de abono para sembrar lo hiperreal. Quiero recordarles que el maestro Jean Baudrillard es quien maneja esto de la hiperrealidad. Filósofo, sociólogo de la escuela de alto estudio de una anterior infancia. Pienso que el ambiente donde se desenvuelven los niños de hoy es muy diferente al que estuvimos nosotros soñando. Razón por la cual tendría que decir la escuela de hoy debería proveer un ambiente diferente a la escuela de ayer. Al no haber una respuesta adecuada de la escuela sino una habitual respuesta entonces la educación está en crisis. La institución y sus educadores estando frente a dificultades bien diversas no han sabido dar soluciones y sencillamente las soluciones no han sido las más adecuadas. ¿Qué queremos nosotros de la educación? Mafesolí se refiere en una nota al margen que yo escribo a que la crisis no es sólo económica no es sólo política sino que también es cultural. ¿Es la educación realmente la prioridad en nuestro país? No pensemos en los discursos sobre la materia que hasta la fecha han sido muchos tampoco quisiera referirme a la intención al propósito a los objetivos de los diferentes planes y programas cuya mayoría es extraordinaria. Desearía hablar con más honestidad y más profundidad académica y aprovechar esta tribuna para conciliar estados reales de conciencia con estados intencionales de conciencia. ¿Cuál es la finalidad de nuestra educación? ¿Qué tipo de país queremos? Mi experiencia particular me dice que debo exponer de manera anecdótica lo que quiero decir. Hace ya algún tiempo participé en una comisión nacional sobre evaluación de la comprensión lectora lectura y escritura que había comenzado el Banco Mundial en el Estado Largo. Recuerdo en este momento un hombre de un querido compañero Andrés Orellana que en paz descansa que incoordinaba esa comisión Fausto Iscaray que también ya está jubilado Manuel Baquerizo que también ya está jubilado. Recorrí todo al Estado realizando las investigaciones respecto a lo que he dicho y el resultado fue alarmante. Nosotros quedamos si es que tenemos que colocarnos en ningún lugar de búlfos con respecto a los demás estados en Venezuela. ¿Por qué ocurrió eso? Tenían Dolara además de una universidad pedagógica otras instituciones donde se imparte educación superior. Creo que han un problema de las 23 instituciones de educación superior. No desearía que la crítica se tomara como una agresión hacia nuestra universidad y hacia mis congéneres larenses sino advertir que lo que hemos venido realizando no ha estado nada bien porque los resultados no son valentadores. El propósito de nuestra universidad y de las demás universidades y los institutos y colegios universitarios de la región con respecto a la comprensión lectora ortografía ortografía y lectura andan según este informe muy lejos de la realidad. Podría catalogar esto como una forma de ignorancia de analfabetismo. Volvemos a hablar sobre una palabra que ya repitió lo que había tomado Gabriel. Sobre todo durante este momento cuando paradójicamente el Estado Lara ha sido proclamado territorio libre de analfabetismo desde hace algún tiempo para acá. Ahora bien hay un futuro que responsablemente estamos forjando hoy. ¿A quién le mentimos? De seguir así obviamente que dentro de algunos años tendremos una sociedad plena de categorías nuevas y analfabetas. Me refiero a las categorías que se han venido creando no obstante los esfuerzos de los diferentes ministros de educación. Me refiero a la analfabeta de élite, a la analfabeta académico, me refiero a la analfabeta sentimental. Pues más agregada es que a la que refiero Gabriel a la analfabeta cibernética. ¿Cómo ha sido eso posible? Pues bien a través de la perpetuación de un fenómeno societal denominado mundialización de la ignorancia y que el doctor Ebrahimi en la Universidad de Laval en Quebec, Canadá ha reportado en infinidad de libros de investigación. La mundialización de la ignorancia es un fenómeno que al igual que la globalización y gracias a los medios tecnológicos más media se ha expandido con una fuerza y vertiginosidad alarmantes. Esa mundialización ha afectado a nuestro país de la manera más desgarradora posible.